Hola amigos de YouTube, aquí Kamatui Y bueno, esta es nuestra segunda parte de la serie de videos sobre cómo hacer un servidor HTPENGO Y bueno, en este video vamos a hablar cómo responder a diferentes rutas Por ejemplo, si queremos hacer algo cuando visitamos a Slash Ventas O Slash About O Slash Slash About Me Por ejemplo Queremos como que mostrar contenido diferente dependiendo de la ruta que estamos viendo Eso lo podemos hacer con lo que tenemos aquí Que ya habíamos hecho desde el que hicimos en el tutorial pasado Pero no es como que lo mejor pues Y bueno, en este video les voy a explicar cómo es la mejor manera de hacerlo con la librería estándar Así que bueno, lo primero que sí les voy a pedir Es que se aseguren de que tengan la versión de Go, la 1.2 ¿Por qué? Porque sacaron una versión nueva recientemente y esa te permite como que hacer más cosas con el router Que ahora les voy a explicar cómo hacer Vamos a entrar nuevamente a nuestro ejemplo de Go, del servidor HTP Y vamos a borrar prácticamente todo Esto que les expliqué en el video anterior Era para que se entendiera cómo funciona en lo más básico Pero ahora lo que vamos a utilizar es algo que está en la librería estándar que se llama Mux Esto de HTTP Listen and Server lo dejamos aquí Pero vamos a crear una variable que se llama Mux Y la vamos a crear con esto que está aquí Que dice New Server Mux Ahora, ¿qué es el Mux? Eso viene de la palabra multiplexer Que básicamente agarra un solo handler del HTTP Y te permite tener diferentes handlers dependiendo de la ruta Eso es como que multiplexa la conexión Entonces, ya que tenemos el Mux Vamos a borrar esto del server Nosotros podemos hacer lo siguiente Mux Punto Y aquí vamos a tener diferentes cosas Aquí hay un método que se llama Handle Que él acepta un patrón Y acepta un handler Si recuerdan el handler En el video anterior Handle era la interfaz esa que habíamos creado Entonces, nosotros muy bien pudiésemos pasarle a este método handle Una ruta Con un objeto que simplemente es interfaz Pero Ya tenemos otra función que se llama HandleFunk Que en vez de tú pasarle un handler Tú le pasas una función que tiene los métodos del handler Y es como que más fácil de pasar los valores O de implementar la interfaz Porque al final es una función Así que bueno Aquí en patrón nosotros le podemos decir Mira Si me llegan por la ruta Ruta 1 Vamos a ponerlo en español Ruta 1 Yo quiero que me lleve al handler A la función de handler ruta 1 Si quiero que Si me llegan por la ruta 2 Yo quiero que me lleguen al handler ruta 2 Entonces, ¿qué es esto del handler? Bueno, handler El segundo parámetro de handler func Es una función Vamos a hacer tal cual como la llamamos arriba Handler Ruta 1 Y El primer parámetro tiene que ser el writer HTTP response writer Que utilizamos en el video anterior para responderle a la petición Y El segundo parámetro termina siendo el request Y no retorna nada Y lo mismo sería el handler 2 Escribe esto mal Bien Si ven ya no se está quejando Y arriba Todo bien ahí Entonces ¿Qué hacemos aquí? Bueno Podemos hacer exactamente Lo que teníamos en el video anterior Y Podemos responderle al usuario Mira Aquí podemos poner Hola Desde La ruta 1 Ahí Y eso tiene que ser un Byte Un byte array Y En la línea Acá Vamos a hacer Hola desde la ruta 2 Y Bueno Pues ya tenemos nuestras dos rutas Y En vez de Ahora De pasarle el server Nosotros le pasamos el mox Porque Si ven La implementación de mox El server mox Él ya implementa Surf Http A ver Aquí están B Si ven el server mox Ya implementa la interfaz Esta de server Surf Http Ya podemos pasárselo Directamente Al Surf And listen Porque si recuerdan Esto estaba esperando Un Handler Que implementa La función Esa de surf And listen Entonces Aquí le pasamos El mox Creo que esto ya Es un pointer Y ya Eso es todo Y ven que queda Mucho más limpio Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es levantar Nuestro Servidor Vamos a hacer Go run main Y vamos a ir a Y vamos a ir a Localhost 8000 Y vamos a ir a Ruta 1 Me tiro Foro 4 Verá Ok Es con dash Hola desde Ruta 1 Y Hola desde Ruta 2 Y si Para que vean Que no es tema De que Está como que Interpolando La ruta No Pon aquí Hola Amigos Y aquí voy a poner Hola Señores Vamos y volvemos A levantar Y entonces Si hago F5 Hola señores Y hola amigos Entonces bueno pues Si queremos hacer Más cosas Simplemente Agregamos Más ruta Pues Mox Handle Funk Y ahí vamos Agregando más cosas Por temas De ser más Completo Vamos a hacer Uno con el Handle Funk Nada más Para que no se nos Quede por detrás Vamos a crear Aquí un Struck Vamos a crear Una ruta Con la función Esa de Handle Type Hola Handler Que básicamente Te dice Hola Y Esto es Un Struck Y Vamos a Implementar La interfaz De Handler Vamos a poner Aquí Hola Handler Y A Zerf HTTP Vamos A Copiar Lo que estaba Ahí El Response Writer Y el Request Y aquí Vamos a Retrogar WRITE Y vamos A Poner Aquí Hola Byte Hola Y bueno Para buena práctica Acuérdense De que hay que Chequear los Errors Esto Retorna Cuántos bytes Imprimido If Err No es igual A nil Slug Dot error No se Pudo Responder Y voy a hacer Lo mismo Acá Por buena Práctica Y Acá Aquí voy a Poner Bien bajo Err Para ignorar Los bytes Que retorna Al inicio Y solo Usar El error Err Entonces Acá En la Función Main En vez De usar Handler From Podemos Usar Hola Y Acá Le pasamos Hola Handler No No Teno K Ha Ah Perdón Lala como aquí Creo que No era necesario Hacer eso Y Entonces Acá Solo ponemos Así De la Cual Y Esto Tiene que Ser Un Pointer Tome Tome Values Ok Ojalá Sí Entonces Ahora Si yo Tumo El servidor Y lo vuelvo A levantar Y voy A la Línea Acá Al Chrome Y voy A la Ruta Hola Ven que Me responde Hola Y bueno Son como Las formas Para tener Diferentes Rutas Y no Solamente Tiene que ser Así De un Solo Elemento Nosotros Podemos Poner Cualquier Cosa Podemos Crear Subrutas Al final Sigue siendo El mismo Texto Solo Que es Como que Para ayudar Al usuario Como que A ver Mira Esto está Por debajo De la Ruta Era Ruta 2 Y hola Señores Y así Funciona Ahora Bueno Por temas De Velocidad Voy Ahora A utilizar Curl En vez Del Explorador Pero Básicamente Es lo Mismo Otra Cosa Que Quería Comentarles Es que También Pueden Definirle Que Método Responde Esta Ruta Porque Ahorita Mismo Como lo Tenemos Cualquier Método Que Utilice Esta Ruta Esto Lo Va Andersear Ya Sea Go Perdón Post Get Option Upload El Que Sea Y Para Muestra Un Botón Si 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 Vengo Ca Y Hago Curl Curl Local Host 8000 Y Hago Ruta 1 Me Retorno Ahoramigos Pero Si Yo Le Hago Expost Me Retorno Ahoramigos Entonces Como Que No Solamente Get Sino Que Con Cualquier Método Creo Que Si Hago Option También Siempre Tira Ahoramigos Put Entonces Esa No Es Como Como Le Decimos Que Solamente Responde Con Get Bueno Aquí Le Ponemos Get Y Ya Eso Todo Entonces Si Yo Tumbo Esto Y Lo Vuelvo A Levantar Y Ahora Hago Esto Me Dice Método Allowed Pero Si Ahora Yo Vengo Y Hago Get Si Me Responde Si Con Eso Podemos Como Que Filtrar Que Tipo De Método Este End Point Responde Porque Maybe Solamente Aceptamos Get Y no Post Por ejemplo Otra cosa Importante De este Multiplexer O router De Go Es que Por ejemplo Si no Le ponen Un slash Aquí Por delante Nosotros Le estamos Diciendo A esto Mira Marchéame Cualquier Ruta Que empiece Con Ruta 1 Entonces Todo Lo Que Termina Con Ruta 2 Lo Va A Meter Acá Para Muestra Un Botón Vamos A Volver A Tumbar Esto Levantarlo De nuevo Y Vamos A Hacer Ruta 1 Ok Ruta 1 Entonces Ahí me Responde Con Ruta 1 Pero Si yo Le digo Ruta 1 Hola También Responde Entonces Todo lo Que Está Debajo De Eso Lo Va A Responder Ya Responde Ya Ahí Nos Dimos Cuenta Que Esto Ya No Se Match Porque No Tiene El Slash Si Bien Ahí Me Está Mandando Redirect Bueno Imagino Que Se dieron Cuenta Que Me Está Haciendo Un Redirect Y Para Solucionar Eso Bueno Allí Si Tenemos Que Registrar La Ruta Dos veces Tenemos Que Poner La Ruta Con El Slash Al Final Para Que Registre Los Subdominios Y También Tenemos Que Ponerla Sin El Slash Así Entonces Tomamos Aquí Volvemos A Levantar Entonces Si Hago Esto El Me Ha Tirado Amigos Si Hago Esto Me Ha Tirado Amigos Pero Si Voy A Otra Cosa Me Tira 404 Otra Cosa Importante De Esto Es Que Go Va A Ser Panic Si En Cuentra Que Hay Rutas Que Están Definidas Múltiples Veces O Que No Defines Múltiples Veces Sino Que Entran En Conflicto Por Ejemplo Si Yo Le Digo Acá Esto Lo Estoy Definido Dos Veces Yo Vengo Acá Esto Va Hacer Panic Si Ven Me Está Diciendo Que Esta Hace Conflicto Con Esta Osea No Podemos Estar En Rutas Que Hagan Conflicto Y Bueno Ahora Vamos A Hablar De Los Route Parameters O Los Parametros De Ruta Que Eso Se Utilizamos En REST Y Bueno Para Eso Si Necesitan Tener La Versión De Go 1.22 Perdón 1.22 Y Bueno Como Esto Básicamente Vamos A Suponer Que Tenemos Ruta 1 Y Aquí Tenemos Un ID Por Ejemplo Yo Digo Ruta 1 1 Ruta 1 2 Ruta 1 3 Y Yo Quiero Como Que Obtener El Valor Este Que Está En La Ruta Como Como Hago Eso Bueno Así Como Lo Acabo De Poner Pues Entonces Es Importante Que Este Texto Que Tenga Aquí Sea Un Identificador De Go Permitido Por Ejemplo Un Nombre Variable Que Se Pueda Crear Por Ejemplo ID Entonces Como Obtenemos Ese Valor Bueno Sencillo Vamos Aquí A Nuestro Handler De Ruta 1 Y En El Request Van A Ver Un Valor Que Se Llama Path Value Y Aquí Vamos A Poner El Valor Del String Que Colocamos Ahí Que Es ID Y Vamos A Poner Aquí ID Si Vemos Esto Es De Tipo String Entonces Por ID Mayor A Cero Entonces Vamos A Imprimir Que FMT Sprint F Poner Aquí Hola Usuario ID Y Aquí Vamos A Poner ID El Por Ciento Eso Y Vamos A Poner Y Falta Un Paréntesis Y Ergo Ah Y Vamos A Poner Aquí Nada Porque No Tira El Error Entonces En Teoría Si Yo Vengo Acá Vuelvo Levantar Esto Me Está Tirando Error Porque Tengo La Ruta Definida Varias Veces Pero Si Voy Acá Y Hago Ruta 1 Me Dice Hola Amigos Pero Si Voy Acá Ruta 1 3 Dice Hola Usuario ID 3 Y Bueno Está Mostrando Hola Amigos De Probablemente Debía Haber Puesto Return Para Que No Sigue Ejecutándose Acá Abajo Así Que Vamos Acá Entonces Ahí Hola Usuario ID 3 Y Eh Ah Bueno Es porque Quité El No Preguntamos Dejá En los Comentarios Bueno Chau